Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Más de 60 niños y niñas de la comunidad Los Plancitos, carretera hacia el municipio de San Nicolás de Estelí, se les brindó mejores condiciones en el área de cocina. Bueno, antes el área de la cocina era más deteriorada. Sí, la merenda escolar se elabora ahí en la cocinita. Tenemos una cocinera nosotros ahí, que ya hace la merenda escolar con higiene. Estaba todo rajado, el fuego no servía, y hasta la pared se los había dañado. Ahora que pusieron esto, me siento feliz, me siento contenta, porque nuestro gobierno ha luchado por nosotros. Esto es parte de la buena higiene que tienen que tener los centros educativos para la elaboración de los alimentos que serán consumidos por los estudiantes. Nuestro gobierno central, a través de la alcaldía de Estelí, a través del Ministerio de Educación, entregando esta cocina, donde hay una inversión de 220 mil córdobas, que ya ellos van a poder elaborar su merienda escolar en un ambiente agradable, en un ambiente limpio, sano, con el mejoramiento de esta cocina. Es puertas, ventanas, pintura, piso, techo, completamente garantizando de esta manera lo que es una merienda segura, saludable. En Estelí, con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leiva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.